47 minutos pasan de las 16 horas y estamos en comunicación telefónica con el diputado Germán Cardoso. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Muy buenas tardes, un gusto estar en contacto con ustedes. Por favor, es un placer tenerlo porque bueno, han surgido bastante información en lo que tiene que ver a usted y esta interpelación que se va a estar dando al señor Bonomi, el ministro. Sí, nosotros hemos tomado la decisión de comunicarle a los coordinadores del resto de los sectores políticos que integran los partidos de la oposición nuestra voluntad de plantear e interpelar al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, a partir de los hechos de pública notoriedad que han ocurrido desde el partido clásico frustrado, que no se jugó ya hace dos domingos. Y a partir de eso, toda una serie de hechos que se han venido desencadenando, donde han habido un cúmulo de contradicciones. Hemos tomado conocimiento de particularidades del operativo policial que se mal planificó durante 20 días, un operativo en el cual se anunció que las zonas del estadio iban a estar liberadas, que la policía se iba a hacer cargo del perímetro externo, que en lo interno no iba a entrar la policía. Bueno, esto evidentemente produjo avisarles con el periodo de tiempo de anticipación necesaria a los delincuentes que iban a ser zonas liberadas, vinieron al estadio, cometieron desmanes de todo tipo, hubieron hasta robos a trabajadores en las tribunas, personas que nada tienen que ver con la violencia ni con los barras bravas, familias uruguayos de a pie se ven perjudicados porque el Estado con este tipo de decisiones, el Ministerio Interior los deja librados al azar de los delincuentes, ya que son zonas liberadas que la policía anuncia que no va a controlar ni siquiera mantener el orden. Hubo una planificación de un operativo en el cual se movilizaron 1.536 policías de diferentes jefaturas de policías del país, como te decía, planificándolo durante una cantidad de días lo suficientemente aceptable como para que el operativo hubiese sido un éxito. El resultado fue lamentable. Es la primera vez en la historia del Uruguay que un partido no se puede jugar habiendo todo un operativo de seguridad en marcha. Y el Ministro habla de que el operativo fue un éxito. Resulta que no hubo espectáculo, resulta que hubieron desbordes de todo tipo, resulta que hubieron robos a trabajadores adentro del estadio, en las tribunas, resulta que no hubo una tragedia humana por centímetros, porque si yo me pregunto si esa garrafa que voló de la tribuna de Amsterdam caía en la cabeza de un policía o de cualquier persona que fuese por ahí circulando, si al Ministro le daban las agallas para decir que el operativo fue un éxito. Se salió por parte del Presidente de la República desde Europa diciendo que había habido una azonada y una planificación delictiva para desestabilizar. Yo creo que es un hecho gravísimo que pone en juego la institucionalidad del país. No hay un solo indicio ni prueba de eso. Desde el Ministerio del Interior también se dijo que habían habido ingresos de barras argentinas en ómnibus y los habían detenido con armas. Bueno, tampoco tenemos novedad de eso, ni hay indicio de nada, ni procedimiento de la justicia que pueda probar que eso haya sucedido. Entonces, no son personas que no tienen ningún tipo de responsabilidad. Estamos hablando del Presidente de la República, estamos hablando del Ministro del Interior, que están haciendo denuncias muy graves, que se repiten el cúmulo de hechos desde siempre, desde siempre que se realice un relato que justifique los hechos. Cuando a una persona la matan en una rapeña, bueno, lo que pasa es que amagó, hizo un movimiento brusco y el delincuente interpretó que iba a sacar un arma y por eso lo mató. Cuando roban la casa de una senadora es que la ventana estaba sin tranca y cuando tenemos novedades en el sentido trágicas de rapiñas, de copamientos o de este hecho del estadio, bueno, fue por una sonada o por una planificación. Es decir, nunca se asume la responsabilidad y acá lo que el Ministro del Interior de una buena vez por todas tiene que entender es que hace siete años que lidera y conduce un cúmulo de fracasos en lo que es la aplicación de la política de seguridad y que los uruguayos hoy son rehenes de la delincuencia. Hoy los delincuentes, en la gestión de Bonomi, los delincuentes mandan en las calles, mandan en las plazas, mandan en las cárceles y mandan en el fútbol, porque ya en el Uruguay de Bonomi no se puede jugar ni siquiera un partido de fútbol. A ese extremo hemos llegado. Yo creo que son hechos que se encuadran dentro de una situación de extrema gravedad que amerita que el Ministro del Interior tenga que venir al Parlamento Nacional a dar la cara y a dar las explicaciones de nuevo de un operativo que ha fracasado como tantas y tantas veces ha fracasado en las políticas de seguridad de Bonomi y del gobierno del Frente Amplio. Bien, ahí Analia te va a hacer una consulta. Cartuso, buenas tardes, Analia Andrade habla. Buenas tardes, Analia. No, la consulta un poco por un lado es, ¿por qué decidieron hacer esta interpelación de adupla, digamos, que es algo un poco particular? No, lo que sucede es que yo he venido trabajando en el tema de seguridad desde hace muchos años, el diputado Iturralde también ha hecho su trabajo, obviamente los temas no son privativos de un legislador o de otro, yo tomo la decisión de comunicarle al resto de las bancadas de los partidos políticos mi decisión de interpelar y cuando se los comunico, él toma contacto conmigo y me manifiesta que él había tomado acciones en el sentido de convocar al Ministro de Comisión a ver si yo tenía inconveniente en que él pudiera participar también en mi interpelación, lo cual naturalmente le dije que no tengo ningún inconveniente, yo soy un representante de la gente, de la sociedad y acá mi principal desvelo es la enorme inseguridad que vive el Uruguay en su conjunto por diferentes hechos, hoy un espectáculo deportivo, mañana puede ser musical, cultural o un simple hecho como haber ido a un centro comercial, miles de uruguayos que estuvieron en la tarde ayer en el departamento de Canelones, en el Cheán, y se encuentran con una balacera, es decir, ya estamos viviendo una situación que ningún uruguayo quiere vivir y entonces en ese marco yo comprendo que la preocupación sea compartida por varios actores del sistema, no solamente por mí, y es que Iturralde me ha solicitado la posibilidad de intervenir en la interpelación y yo con mucho gusto he accedido porque creo que suma y aporta y da más visiones y más voces a un tema muy, muy delicado que tiene la reina de la población. ¿Esto se soluciona cambiando al Ministro del Interior? Por supuesto que no solamente cambiando al Ministro del Interior, pero sí es imprescindible, ya por un tema de confianza, por un tema de expectativa, es decir, primero, el Presidente de la República desde Europa dio un rezongo ejemplarizante prometiendo hacer lo que hace 12 años el Frente Amplio no hace desde la conducción de las políticas de seguridad, es decir, mano firme, ahora sí, los vamos a perseguir, si hay que sacarlos del forro, los sacaremos del forro, dijo el Presidente. Bueno, enhorabuena que se reaccione de una vez, porque hoy lamentablemente lo que tenemos desde el gobierno, el primer gobierno del doctor Vázquez, el de Mujica y ahora el segundo, ha sido una acción continua y constante de permisividad hacia la delincuencia, donde los delincuentes lo único que han hecho es ganar territorio, ganar espacio, dominar áreas que no dominaban, y la gente de bien, la gente honesta, la gente de trabajo, que es la inmensa mayoría de la sociedad de este país, ha perdido derechos y ha tenido que retraerse frente a lo que ha sido el avance de la delincuencia. Bueno, bienvenida el ímpetu del doctor Vázquez en hacer las reflexiones que hizo, pero me parece imprescindible, para tomar ese tipo de decisiones y dar un cambio claro y notorio en el rumbo de la conducción de la política de seguridad, cambiar a un ministro que hace 7 años viene acumulando un récord de fracasos que no hay registro en la historia. Bonomi ha sido el ministro del interior que más posibilidades económicas ha tenido, nunca, ningún ministro del interior en la historia política del Uruguay ha tenido un presupuesto del orden superior a los 800 millones de dólares como ha tenido él, nunca ha tenido la cantidad de efectivos policiales, ningún ministro que tiene él, y sin embargo tenemos la tasa récord de homicidios en la historia del Uruguay, tenemos que se ha multiplicado en los últimos gobiernos del Frente Amplio por 4 la cantidad de rapiñas, hoy estamos en 22.000 rapiñas por año, tenemos delitos todos los días que atentan contra la integridad física o la vida de las personas en sociedad, lo que son conocidos como delitos violentos o de sangre en aumento de manera significativa, por lo tanto 7 años de gestión con estos resultados, creo que en cualquier país serio del mundo, el ministro del interior es relevado, ya desde hacía rato, pero acá hay una mayoría parlamentaria que lo apaña, lo sostiene, y el presidente de la república lógicamente también es rey de una cuota política en el gobierno del Frente Amplio, es el MPP, en este caso el Movimiento de la Liberación Nacional de Tupamaros, que sostiene jugar a un ministro que no ha dejado de fracasar y que la conducción del ministerio del interior lo único que le ha significado es deterioro de la calidad de vida de todos los uruguayos. ¿Hay una diferencia o alguna responsabilidad en todo esto que ha sucedido, sobre todo si estamos hablando del tema del clásico de los jueces? Porque si bien la policía actuó y después es la justicia la que por un lado los deja un poco libres, digamos, ¿hay responsabilidad compartida allí? Bueno, yo creo que las responsabilidades son varias, primero, a ver, el Poder Judicial es un poder independiente del Estado que está actuando y está bien que actúe y está produciendo resultados. Eso es por un lado. Ahora, en el único ámbito donde se dirimen y se determinan las responsabilidades políticas es en el Parlamento Nacional. Y acá hay responsabilidades políticas porque la conducción del ministerio del interior es una conducción política. Entonces, yo creo que acá el tema es muy amplio. Acá han habido idas y vueltas. Esto no arranca ahora, en el año 2006, en el primer gobierno del doctor Vázquez, por decisión de las autoridades del gobierno del Frente Amplio, se dispuso que los clubes contrataran barras bravas y los introdujeran dentro de las instituciones. Eso fue a propuesta del gobierno de la época. El mismo presidente de la República que tenemos hoy. En el 2009 hubo un cambio en cuanto al modelo y al esquema, después de tres años. En el año 2014, el gobierno toma la decisión de exigirle a la Asociación Uruguaya de Fútbol el requerimiento de poner cámaras con determinadas características de alto avance tecnológico que costaban una cifra de dinero en ese momento para la Asociación Uruguaya de Fútbol inalcanzable. Entre otras cosas, porque todo el escándalo de corrupción de la FIFA, que involucra a Eugenio Figueredo, determinó de que la propia justicia le congelara las cuentas a la AUF. Entonces, la Asociación Uruguaya de Fútbol, de los derechos televisivos que había vendido, no podía disponer de ese dinero para invertirlo en las cámaras de seguridad que el gobierno le estaba exigiendo. Eso es lo que ha pasado. Pero entonces, con el problema sin solucionar, porque no se le podía hacer frente, el gobierno lo que hizo fue tomar la decisión, nos retiramos del fútbol. No controlamos más el fútbol y el control de los espectáculos públicos ahora es responsabilidad de la Asociación Uruguaya de Fútbol y de los clubes. Lo cual es un grave error, porque evidentemente se siguen liberando zonas y los estadios y las tribunas pasaron desde ese momento por acción y omisión del propio Estado, en este caso el Ministerio del Interior, a ser zonas liberadas para el accionar de los delincuentes. Y es lo que ha pasado, porque se pegan tiros entre ellos, roban a trabajadores, a pancheros, a trabajadores que venden refrescos, que venden pop, golosinas. Bueno, la garrafa que voló el otro día, que podía haber sido una tragedia, se la robaron aparentemente a una persona que estaba vendiendo panchos adentro del estadio. Entonces, esto es lo que ha producido este cúmulo de decisiones desacertadas. Yo creo que acá hay que convocar un gran diálogo, pero con responsabilidad, resolver las cosas entre todos. Si se quiere ir un proceso de intermediación entre los clubes, la AUF y la policía, que se vaya, pero gradualmente cuando las cosas tengan solución. No abandonando territorios y dejándolos liberados a lo que sea el accionar de la delincuencia. Con respecto a lo que usted mencionaba de las cámaras, lo que se salió a decir luego del clásico fue que si hubieran estado en las cámaras los delincuentes que provocaron todo ese desmán no hubiera sucedido. Tal vez que sí, seguramente. También hemos, por la prensa, podido comprobar de que el Ministerio del Interior estaba en pleno conocimiento de lo que iba a ocurrir, que para eso había planificado un operativo policial especial, para eso movilizó 1.536 policías de diferentes jefaturas del país, y sin embargo, los delincuentes, los barras que están identificados, que se sabían que estaban planificando una acción de este tipo, estaban dentro del estadio. Entonces, falló de nuevo el operativo policial, falló la inteligencia policial, falló la planificación del operativo, no se dieron las garantías mínimas y el Estado, sabiendo lo que iba a pasar, aparentemente el gobierno sabía por lo que ha trascendido en los medios de prensa todos estos días, habitó las tribunas del estadio para que la gente fuera y concurría en un espectáculo. Entonces, yo creo que es un hecho de extrema gravedad. Acá también se ha hablado de cosas muy graves, de azonadas, de que hubieron ingresos de barras argentinos con armas. Es decir, siempre estamos en el relato de la justificación de los hechos si nunca se asume la responsabilidad por parte de quien tiene que asumirla, que es el gobierno, el Estado, que es quien conduce la política de seguridad para estar a la altura de las circunstancias. Con respecto a lo que usted menciona, tanto en el tema del fútbol y a los otros hechos que hemos tenido y que estamos teniendo de delincuencia, ¿qué le pasó en realidad a la sociedad uruguaya que hoy nos toca hablar de todo esto? ¿Cómo ha cambiado para que en el día de hoy tengamos tantas noticias policiales en este sentido? Bueno, creo que es un cúmulo de cosas, de desencuentros, de mala gestión, la muy mala gestión en materia de seguridad, que no es aislada, el deterioro que estamos teniendo en materia de resultados educativos, creo que es la gran madre de todo, irresponsable de toda esta situación. Hoy hay pérdida de valores, cambio de hábitos, de costumbres, desintegración de la familia, falta de liderazgos en lo que tiene que ver los círculos de incidencia de las personas menores, de referencias, y todo esto hace a que, lógicamente, si de cada cuatro personas que hoy, cada cuatro chicos, cada cuatro estudiantes que ingresan en el liceo en edad adolescente, solamente uno culmina el ciclo completo y tres quedan por el camino, habla las claras de la sociedad con poca preparación, de la sociedad con poco nivel cultural, de la sociedad baja en valores, de la sociedad con brotes en materia de violencia que estamos teniendo, que es de nuevo el resultado de la mala gestión de las máximas autoridades que ha puesto en este caso conducir el gobierno en la salud, perdón, en la educación, y así podemos hablar de la salud, de la seguridad, no estamos hablando de falta de recursos, tanto en educación como en seguridad, hay que ser justos y reconocer, los uruguayos hemos gastado tanto, nunca se ha invertido tanto dinero, pero sin embargo, nunca hemos tenido tan malos resultados, lo cual creo que habla a las claras de que no solamente se trata de un tema de gastar dinero y gastarlo mal, sino que se trata de exigir resultados eficientes en la gestión pública, y acá la responsabilidad política es del gobierno, porque la gente cada 5 años elige gobernantes para que conduzcan, para que sean responsables de determinadas áreas, de la seguridad, de la salud, de la enseñanza, de la vivienda, del medio ambiente, etcétera, etcétera, y bueno, los resultados están en la vista, el Frente Amplio ha puesto personas no de la mejor y mayor competencia, y estamos teniendo los peores resultados de la historia, tanto en seguridad como en educación, estamos últimos en la tabla de posiciones. ¿Esto que surge hoy en día, es solo responsabilidad de este gobierno de estos periodos? Bueno, ya vamos por el tercer periodo de gobierno, del Frente Amplio, creo que 15 años es un tiempo por demás que suficiente y razonable en la mejor bonanza económica del Uruguay de los últimos 100 años, cuando más dinero ingresó a América Latina de inversión privada, cuando más se pagó el precio de la carne, del arroz, de los lácteos, de los productos que el Uruguay produce en la historia, y tenemos los peores resultados, yo creo que es clarísimo que estamos frente a un problema de muy mala gestión, y el responsable de la gestión han sido los últimos periodos de gobierno. ¿Y esto cómo se soluciona? ¿Cómo se revierte? ¿O se puede revertir o no esta situación? Y cambiando la conducción, cambiando el modelo, aplicando reformas profundas, no haciendo leyes que lo único que han hecho es burocratizar más la situación, si hablamos, pasamos de la seguridad a la enseñanza, tenemos una ley de enseñanza del primer gobierno del doctor Vázquez que lo que hizo fue crear una multiplicidad impresionante de cargos, llevar, darle poder absoluto a los sindicatos, que yo creo que los sindicatos está bien que estén reconocidos y que peleen y reivindiquen la lucha de los trabajadores, pero a los sindicatos la gente no los elige para gobernar, ni en la educación, ni en la seguridad, los sindicatos tienen que hacer su trabajo que vaya en la dirección de defensa de las luchas y reivindicaciones sociales de los trabajadores, pero la gente eligió gobierno para que conduzca, y creo que es parte de lo que se ha olvidado el gobierno y ha entrado en un camino de permisividad, de reconocimiento de derechos y de derechos a personas que infringen y no cumplen con las normas, y se ha olvidado la inmensa mayoría de los uruguayos que son los honestos y los ha dejado de rehenes de la delincuencia. ¿Ya se votó la interpelación? ¿Ya hay una fecha definida? No, estamos en estas horas reuniendo las voluntades que someterlo a la Cámara de Diputados, entre hoy y mañana se va a estar votando, inmediatamente se fija fecha. Bien. ¿Va a tener una modalidad similar a la última interpelación que se le realizó a Bonomi? Sí, las interpelaciones tienen una sola modalidad reglamentaria, es decir, hay un miembro interpelante, pregunta, desarrolla, el ministro contesta y después se libera el debate a que hagan uso de la palabra y aporten y sigan todos los legisladores que entiendan necesario hacerlo. Bien, va a ser, a eso iba, ¿no? Con una modalidad de preguntas y de plantear problemáticas y situaciones que han sucedido. Exactamente, y de mandar respuestas fundamentalmente, que es lo que no hay desde hace rato. Respuestas y hacer ser responsable de lo que cada uno se tiene que hacer responsable. Yo me hago responsable de mi tarea, yo soy un legislador de la oposición, a mí la gente me puso en el Parlamento Nacional para hacer leyes y para controlar a los otros dos poderes del Estado, esas son las dos funciones básicas del legislativo, hacer las leyes y controlar al Ejecutivo y al Judicial. Y en este caso estamos controlando lo que es la gestión de una muy mala gestión del Ministerio del Interior. ¿Están los votos para la interpelación? Doy por descontado que sí. Bien, bien. Germán Cardoso, no sé si queda algo por agregar o algo que quiera mencionar. Muy bien, seguimos conversando en el recurso de las próximas horas. Buenísimo, muchas gracias por atendernos nuevamente. A ustedes un gran gusto y gracias por la oportunidad de, a través de vuestro micrófono y espacio radial, estar en contacto con esa cantidad de gente tan importante que vive en toda la zona oeste del Departamento Maldonado. Muchísimas gracias y seguramente estaremos en contacto cuando se tengan más novedades al respecto. Un gusto. Muchas gracias. Hasta luego. Pasaba entonces en la tarde de RBC el diputado Germán Cardoso hablando de lo que se viene de la interpelación a Bonomi, que como él mencionaba, en las próximas horas se sabrá bien fecha y cuándo se va a realizar. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Pasan nueve minutos de las 17 horas.